¡Hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi primer vídeo de Battlefield 3 Aftermath. Además, voy a estar acompañado de un gran invitado que ya habéis visto en el título. Es una partida en vivo, pero es que solo os quería avisar de una cosilla y es que no sé por qué. No se ha vuelto a grabar el sonido del juego, con lo cual os voy a dejar un poco de musiquilla de fondo para que no se quede tan pobre esa partida. El modo es divertidísimo, este nuevo modo de carroñero. Y bueno, ya lo vais a ver, ya vais a ver qué acción tiene este modo. Bye bye chicos, disfrutad. Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Battlefield 3 Aftermath. Estamos en nuestra primera partida y en live. ¿Y por qué digo nuestra? Porque es que tenemos a OutConsumer acompañándonos. Hola Out. Hola, tengo miedo, voy a morir. ¡Ah! Pues, eh... Tenim molta... Eh, perdón, ya me estaba pasando al catalán. Perdón, perdón. Es que claro, claro, que os hago yo, os hago yo. Claro. Bueno, pues en nuestra primera partida no tenemos ni idea del mapa y como veis no puedo seleccionar ningún arma porque empezamos con pistola, cuchillo y granada, ¿vale? Así que vamos a escoger una clase. Sí, bueno, la clase es la que estás pero sin arma. Es un poco jodido, ¿eh? Cuando he dicho, ¿eh? ¿Por qué no me das una clase? No, pero veo que puedes elegir la secundaria. Ah, amigo, entonces, la pistola sí que se puede. Si tú eliges la clase, eliges la clase y en función de la secundaria que llevarás en esa clase te la dan. ¡Uh! ¡Uh! ¡He matado a uno! ¡Vamos, vamos! Y si el segundo... ¡No! Tenemos que conseguir bravo. Esta es nuestra... ¡Baja bastante rápido! Esto es como el de dominio, ¿sabes? De close quarters, ¿no? Sí, sí. Que baja rapidísimo. Vale, genial. Y ahora lo que hay que hacer es intentar encontrar armas por ahí. Así que... ¿Cómo se consiguen? Yo he visto tu vídeo, ¿eh? Pero no me acuerdo cómo se conseguían las armas. Pues en teoría salen por ahí en sitios bastante random, así que al azar... Habrá que estar atento. Sí, sí, sí. Uy, y hay uno que tiene una ametralladora ligera. Lo que pasa es que cuando te salen tienes poca munición en las armas, pero... Ah, vale, vale. Que igual pillas... Eh, mira, aquí hay una. Una PP2000. ¡Uh! Perfecto. A ver... No sé si a ti te saldrá o no. No, no. Si la pillas ya no... Claro, si la pillas tú ya no está. Vale. Ya no está para los demás. ¡Uh! Cuánta gente mala que va hacia... O sea, básicamente es como un dominio, pero... Uf... En plan supervivencia, ¿sabes? Buscando armas y demás. Me gustaría matar a alguien. Bueno, bueno, bueno. Tenemos... Hostia, por cierto, sí que hay cinco banderas en consola también. Sí, 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 hay cinco. Cosa que... No sabía si sería igual que PC o qué. Porque claro, en PC habrá 64 tíos aquí seguramente. Y por cierto, es un modo espectacular para conseguir... ¡Hostia! Las 500 bajas en pistolas. Para la gente como yo, que somos muy frikis y queremos conseguir... ¿Para conseguir las 500 bajas, cómo? Con la... Con pistola. Porque como empiezas solo con la pistola y los demás más o menos también están... No te quedan más. No te quedan más posiciones, pues... A ver... Pues tiene muchísima acción, ¿eh? Aunque no lo parezca. Yo lo que quiero es un... ¡Ah! Aquí hay un arma. Ah, vale. Que están señaladas. Sí, sí, sí. Ya tengo un arma. Bien, 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 bien. Vale, vale. Ya estoy más tranquilo. ¡Ah, te cubro tu culo! ¡Te cubro tu culo! Y culo será tu... ¡Vamos! ¡Vamos! Me da un poco de miedete meterme por ahí. A ver... Porque tiene pinta de que va a haber gente mala. Sí, hay gente muy mala por aquí. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero no unos cuantos, ¿eh? O sea... Es que está todo el equipo que está saliendo desde... Desde Echo. Me he quedado sin munición. Tú no tendrás munición por ahí, ¿no? No. No te deja echar munición. Es lo gratis del modo. O sea, lo que dure, ¿no? Sí, exacto. Es en plan... Eso, supervivencia. Ir pillando las armas. No te puedes acomodar ni quedarte campeando ni nada porque... La tienes cruda. Sí, pero con lo que me ha costado pillar el subfusil este... Mira, aquí tengo una ametralladora ligera. Perfecto. 100 balas. Bueno, buenas son. ¡No! ¡Mira, la ballesta, la ballesta! ¡Ballesta! ¡Vamos! Me ha salido la ballesta. No voy a hacer nada con esto. Vamos a matar. Casi, casi. Pongo aquí. A verlo. A ver si puedo matar a alguien. Mira, mira ahí al fondo. ¡Hostia, qué mal! ¡Uy! ¡Un atar! Buena, buena. Esa es buena. A ver si esto tiene caída o no tiene caída. Porque no tengo ni idea. ¿Un arma de nivel 1? No, no, no. Yo quiero mi ballesta. Yo quiero matar a alguien con la ballesta. Uy, no me dará tiempo. Quedan 14. Quedan 14. ¡Ah! ¿Se acaba esto? Sí. A ellos les quedan 9 ya, solo. Es que les hemos pillado muchísimas banderas enseguida. Eh, salid, pues quiero matar. ¡Ah! No se puede. Bueno, bueno, bueno. Pero hemos ganado, que es lo importante. Vamos. Y además de paliza, chaval. Y además de paliza. Sí. Mira, yo he acabado. Bueno, no. Tápame el trozo en el que sale mi resultado, ¿vale? Vale. Estoy poniendo la mano en la pantalla. No sé si servirá de algo, pero... Gracias. Bueno, pues como primera toma de contacto así del modo. Bueno, ha sido un poco así rapidillo y tal, pero... No sé, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. A mí también. A mí también. Supervivencia. Me gusta el concepto. Y un placer estar en tu canal. Claro. Que sí. Un placer tenerte en mi primera partida de hacer nada. Exacto. Igualmente. ¡Hasta luego! Venga, hasta luego, chicos.